Y es que es muy importante, como ustedes han visto, que ellos se sientan bien. Hay que aprender con ellos a lavarse las manos, a estar bien, cosas muy importantes que les van a servir en la vida. También, la asociación educativa, juntamente con la municipalidad, queremos decirles que hacemos el esfuerzo para apoyar también a los maestros, porque queremos que los niños no solo aprendan mucho de su salud, sino que aprendan de los maestros, para que ellos aprendan a visitar, aprendan a hacer las cosas que son correctas, las cosas que son buenas. Y de parte de la asociación educando, nosotros queremos agradecerles, señores, por hacer un espacio hoy. Nosotros nos comunicamos con la municipalidad y fuimos nosotros los de la asociación quienes les dijimos, queremos ir a ver la escuela, queremos ver cuántos docentes hay y queremos ver a las autoridades. Si de alguna manera, siempre ustedes como autoridades, se hacen presentes, eso ayuda bastante. Y créanme, señores, que no es una pérdida de tiempo, sino que de esta manera nosotros nos animamos para seguir ayudando, quizá a sus hijos o quizá no tengan hijos acá, pero ayudar a su comunidad. Entonces, como asociación educando, es lo que les queremos decir, agradecer bastante por la presencia de ustedes e invitarles para que siempre apoyen a los maestros, y que ustedes, tanto maestros, padres de familia, nos ayudemos para la educación de los niños. Yo quiero agradecerles por estar en un espacio acá. La asociación educando está a la orden para poder ayudarles de alguna manera y estamos en coordinación con la municipalidad y agradecerles también a la municipalidad porque está apoyando, agradecerle a la directora, a su personal docente, porque nos ayuda y yo creo que si nos ayudamos todos, los niños van a mejorar. Lo que queremos es que ellos mejoren en sus estudios, mejoren todas las necesidades que tienen. Así que, escuchemos a la cuenta de tres. A la una, solo los padres de familia, les van a dar a los señores de la autoridad de la comunidad, les van a brindar un fuerte aplauso a todos los niños. A la una, solo los señores. A la una, a ver cómo aplauden ellos. Fuertes los aplausos. A la una, a las dos y a las tres. Ahora ni saben qué, le vamos a hacer unas preguntas a ellos. Miren las preguntas que les vamos a hacer. Señores, ustedes cuando eran niños así, jugaban de yo-yo. ¿Conocen el yo-yo? ¿Cómo es el yo-yo, señores? ¿Cómo es el yo-yo? Ah, es un juguete. ¿Es chanilo? Y se le da... Bueno. ¿Han jugado de eso alguna vez, señores? ¿O solo de trompo? Ah, yo les voy a enseñar que se puede aplaudir, se puede hacer el aplauso del yo-yo. Pero yo lo voy a hacer una vez. Y después, ¡solo los señores! El aplauso del yo-yo es así. Señores, que se les quede muy bien y demuestren a los niños que ustedes prestan atención y siguen instrucciones. Son tres movimientos. ¿Vienen, señores? Tres movimientos. Yo ya les enseñé a muchos de ellos, pero a ustedes no se los voy a hacer otra vez. Tres movimientos. ¿Quiero que hagan eso junto conmigo? A esos no los va a matar y no les va a quitar nada malo. Vamos, uno, dos. Señores, ¡solo los señores! ¡Miren quién lo hace bien! A la una, a las dos y a las tres. Tres, siempre. Así viene, señores. Ahora viene lo último, lo último. Mírenlo bien, porque ya había uno que casi no lo está haciendo bien, muy bien. Ahora vamos a agregar la última. Estamos haciendo el aplauso del yo-yo. Señores, mucho cuidado, porque la última es así. No es así, tampoco así ni así. Así, la última. ¡Va la una! Y hacen conmigo lo que voy a hacer de último. A las dos y a las tres. ¡Listo, su señor! ¡Hola a todos, todos, todos! A la una, a ustedes y a ustedes. A la una, a las dos y a las tres. ¡Listo! Última. ¡Una! Lo están haciendo bien. A las dos y a las tres. para los señores no están silbando escuchemos como silban como silban ellos a la una, a las dos y a las tres como ellos a uno de ellos lo han hecho muy bien fuertes aplausos para todos señores, nuevamente muchas gracias es para decirles que estamos a la orden para apoyar gracias fuertes aplausos para ellos